El proceso de producción que día a día se lleva dentro de las paredes de esta fábrica ha dado un vuelco con la crisis del coronavirus. El descenso del consumo ha afectado negativamente a lácteas cobreros. Cuando se declara esta alarma, todos los consumidores hemos salido masivamente a copiar productos. Los supermercados se han encontrado arrasados, como hemos visto, y hemos tenido estos picos de consumo que luego, claro, lógicamente han bajado. Esta situación toca especialmente al rulo de cabra, uno de los dos pilares de esta compañía. Ha vinculado a la tapa, al mundo de la cocina, y lógicamente, claro, con el descenso del poder adquisitivo de los consumidores, pues deja de ser un producto prácticamente esencial. Por ello han tenido que apoyarse en su otra pata, la leche en polvo. En este caso, la producción ha subido y coincide que el mercado chino, uno de los principales países receptores, recomienda el consumo de este tipo de productos para ayudar al sistema inmune, en este caso, al de los niños. Esto es un producto base para la alimentación infantil. Nuestra leche en polvo de cabra tiene una calidad de alimentación infantil y es una parte importante en la formulación de las leches infantiles. A la espera de las medidas de la desescalada y del cambio de hábitos de consumo, Lácteas Cobreros prevé que la facturación caiga un 40% a final de este año.